Hola a todos, muchísimas gracias por venir a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que voy a decir en qué va a consistir la moción que vamos a presentar para el pleno de mañana. Una moción, como siempre, sencilla, donde las haya práctica y yo creo que va a tener un gran apoyo dentro del pleno. Bueno, vamos a ver, lo que yo pido en esta moción es que una vez que se haya cerrado este año, en el trimestre del próximo año, se ponga un punto en cualquier pleno del primer trimestre y que nuestra alcaldesa nos cuente qué grandes obras o qué retos ha hecho, pero que estén finalizados. O sea, la condición es que estén acabados, que se pueda opinar de una manera fehaciente. Esto viene porque a este grupo nos gusta la transparencia. Nosotros el año pasado presentamos una moción para que se hiciera un pleno extraordinario para la situación de la ciudad. Espero que este año se haga porque la condición era que fuera antes de los presupuestos, porque así se podía, a lo mejor, cambiar los presupuestos porque se viera de alguna manera el proceder a cambiar alguna partida por algún hecho concreto. Entonces, ¿qué es lo que me refiero? Pues lo que me refiero es las dudas que tienen algunos de nuestros ciudadanos que me preguntan y me dicen pero oiga, ¿y ustedes qué están haciendo en el ayuntamiento? ¿y el equipo de gobierno qué es lo que está haciendo? Porque la verdad es que hay muchos ciudadanos que no saben qué es lo que está ocurriendo aquí en nuestra ciudad y esto es una manera de empatizar con ellos, de traerlos y de que les importe, se impliquen un poco más en la vida política municipal. Simplemente, pues eso, que esperemos que salga hacia adelante esta moción, esta moción que vuelvo a insistir, es práctica, o sea, es de información a nuestros ciudadanos que debe ser lo primero que se debe de realizar en este ayuntamiento para que haya una mayor transparencia. Y ya para finalizar, si quieren ustedes hacerme alguna pregunta. La moción es independiente de que atendieran esa otra petición de lo del pleno del Estado de la ciudad, ¿no? Sí, claro, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la realidad que estamos viviendo, tangible, que vivimos día a día y otra es, lógicamente, que las obras, los hechos que ha hecho este equipo de gobierno, pues se nos dé cuenta tanto a nosotros en el pleno como al resto de ciudadanos, con la condición de que estén terminados. O sea, no nos vale, pues, pájaros volando, sino, pues, una acción concreta. Hemos hecho 40, un ejemplo, hemos hecho 40 kilómetros de carril bici. Ah, bueno, eso no. Bueno, pero, me refiero, hemos hecho una obra en la plaza Cervantes. Tiene que ser lo más relevante, lo más relevante. Pero bueno, eso ya lo verá el equipo de gobierno. Muchísimas gracias por venir.